Sean bienvenidos y bienvenidas a otro video más. El día de hoy venimos acá a visitar a Catalina ya que como ustedes saben pues ha recibido varias ayudas, pero en esta ocasión venimos especialmente para lo de su rostro, ya que han habido muchos comentarios acerca del rostro de ella que se ha visto en los últimos videos muy afectado, pero ya explicamos en otro video de que ha sido el mal uso que ella le ha dado al producto. Ajá, entonces ella pues no prestó atención a las indicaciones que le dimos y por eso fue que se le miraba así de la forma en la que todo lo vimos de que tenía como muy irritada y quemada la piel y así va. Entonces ya le explicamos y creo que como que ya agarró un poquito de responsabilidad al parecer porque sí se le ve la diferencia. Yo le estaba preguntando va porque cuando venimos hoy pues pudimos notar la diferencia ya o diferencias del cambio por decirlo así va porque en otras ocasiones cuando ni bien le trajimos los productos la mirábamos y su cara se miraba muy irritada y aparte que los granitos se le miraban así como con sangre o con pus bien o sea sinceramente feo verdad. Se miraba bien delicada la piel y hoy que venimos pues notamos el cambio y yo le pregunté que que se estaba echando va y me dijo que ya no se está echando el jabón en líquido. Ajá, solo se está echando el jabón en barra y la cremita que se está aplicando y pues ya se le ve el cambio. Su piel no toleró eso. O ella se lo quemó por dejárselo una hora también. Es que es jabón líquido no para alguna crema o algo así para dejárselo tanto tiempo. Vamos a llamar a la Kata. Corre. Vení Kata. Pero varios dicen que la llevemos a un dermatólogo. Un pediatra. Pero. ¿Vos hombre? No. Lo que pasa es que a veces es por los quistes. Dice que puede ser un problema hormonal. Yo pensé que me querías trolear. No, es que a mí me han escrito también. Bueno, tal vez primero sea con una dermatóloga yo y si no se cura de ahí pues ya se trata. Una especialista en piel. Hay una suscriptora que se llama Daniela de la ciudad de Guatemala y me estaba dando algunas recomendaciones de algunos lugares que ella conoce en cuanto al problema del acné que tiene Catalina. De hecho para las personas que quieran colaborar pues gracias se les agradecería mucho unirse a ayudar a Kata y con esa ayuda pues erradicar totalmente el problema que tiene ella en su rostro. Daniela me decía la suscriptora de la ciudad de Guatemala de que la podemos llevar a una clínica ahí en Antiguo Guatemala o también la podemos llevar a la zona 10 donde ella conoce algunas clínicas también donde ella nos puede acompañar a llevar a Catalina para que le hagan un chequeo. Porque al final o lo que tiene actualmente Catalina dice de que no es pues ya un problema sencillito sino que si no mal recuerdo me escribió algo como rosacea algo así. Rosacea. Rosacea va eso. Ya es una cosa más 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 seria verdad más delicada ya no es sencillo solo de tratar así con alguna cremita. Bueno aparte que la Catalina pues no retiene información pues hoy le dicen una cosa y mañana ya se le olvida y no no hace la aplicación de vida cuando porque a la Catalina ya se le han entregado algunas cremas pero no se lo aplica correctamente verdad. Entonces no sé si querés decirle algo a los suscriptores en cuanto a tu problema si querés ayuda o no como lo miras Catalina. Bien para mí que necesito ayuda para mi cara. ¿Verdad que sí? Sí porque fui a la mil papeles y se lo robó más. Exacto. Por el calor. Sol, el sol. Eso estaba viendo yo en uno a veces pues sí nos queda un poquito de tiempo y miramos los comentarios va. Y también me escribió una suscriptora y me dice que digamos que el mayor problema también que no se le cura del todo a Cata es porque a ella pues le afecta demasiado el sol y digamos que mucha temperatura así como que ella esté cocinando y todo eso también le afecta. Sí porque conmigo también se han estado comunicando varias suscriptoras y dicen que aunque nosotros llevemos a Cata donde la llevemos pero si ella sigue con esa rutina que tiene a ella no le va a hacer efecto ningún producto. Uno, ella tendría que aguardar reposo, no tendría que estar cerca del fuego por la alta temperatura, no exponerse al sol, si sabe poner al sol tiene que usar su sombrerito, tiene que usar bloqueador solar para que no le irrite la piel ¿verdad? Y son cosas que la Cata no utiliza y no deja de hacer porque Cata todas las mañanas a las 4 de la mañana ya está cerca del fuego ¿verdad? Y el fuego es una gran temperatura. Y ahorita que está fresco también se le ve que no está tan rojo. Él tiene bastante diferentes. Ajá, ahorita que no se veía. Y todo aquí ve tenía pero bien rojo. Era casi que entremorado, brilloso. Y se le miraba así como que otra conchita por decirle así va, no sé cómo expresarme pero como algo extra. No es burlarnos pero era como un estilo escama. Ajá, se le miraba grueso. Pues de alguna manera el jabón le ha ayudado algo pero no es lo que necesita, necesita algo más avanzado. Esperemos encontrar una solución inyectable. Porque lamentablemente Catalina pues no se aplicaría o al menos si quisiéramos ayudarle al 100% sería de contratar a alguien para que le venga a aplicar ¿verdad? Ajá, pero ya sería alguien especial que venga todos los días. Responsable. Al menos solo aplicarle en la mañana y en la tarde dependiendo que tanto sería la aplicación. Pero Catalina pues no podemos comprometer a Catalina con la responsabilidad de aplicarse ella misma el medicamento porque no retiene información y no lo haría. Sería un gasto de por gusto. Entonces la solución que yo le veo es una solución inyectable. Va a explicarle al dermatólogo cuál es su condición mental de que ella no retiene información y que no se lo aplica correctamente y que nos dé una solución inyectable ¿verdad? Ajá, entonces ya pues nos aseguraríamos de que el medicamento pues sí va a hacer efecto porque se está aplicando adecuadamente. Considero yo ya se me ocurre esa solución pero ya haciendo una visita con el dermatólogo pues ya vamos a ver si realmente pues se le puede dar esa solución o qué recomiendan los especialistas en piel. Ajá, porque los suscriptores dicen de que posiblemente también sea un problema hormonal y infecciones en la sangre. O sea, el proceso con Cata para arrancarlo de la raíz es principalmente hacerle exámenes de sangre considero yo. Ajá, o que comenten los suscriptores que quizás tengan un poquito más de conocimiento que yo ¿verdad? Sí, sería bueno. Cata ¿cómo te has sentido ahorita de que no ha estado tan fuerte el sol? ¿Has sentido cambios o qué? Sí, yo me siento que está liso mi cara. ¿Está sanando? Sí, está sanando. Sí. Sí, bueno. Sí. ¿Ya no te sentís tanto al bote? No, no. Porque antes descargaba y el nene me ruñaba la cara pues yo sentía como el picazo me dejaba. Sí, bueno. Cata, pongamos de que las personas vengan y te ayudan. Te llevamos a la capital, se hace el tratamiento. ¿Quién te ayudaría a hacer tu dieta? A que no te estés cerca del fuego, que no estés saliendo al sol. Es un proceso bastante largo. ¿Pero ella tiene estufa? Ella tiene estufa, ¿verdad? No. ¿Tienes estufa o no? ¿Pero estufa de fuego? De fuego, sí. ¿De gas no tienes? No, no, no tengo. O más, en la estufa de colombia es más. Tuve que una estufa de gas sí que funcionaría. Es la única. Sí. Sí, lo principal que le van a decir que... Tal vez a doña María Cristina le echaría la mano unos días. Sí, tal vez un mes. Dependiendo cuánto recomienda el doctor. Porque yo siento que el mayor fuego o vapor que ella recibe es cuando le hace la comida al chico en la mañana, ¿verdad? Sí. Y ya no tendrías que ir a la milpa. No. Ni salir al sol. Y ahorita, de hecho, ahorita no vayas. Sí. Vaya solo tu marido. No vayas a la milpa. Sí. Ajá, no vayas porque aquí se están recaudando fondos para ayudar a la cata en ese sentido. Y conmigo se comunicó una suscriptora de... Voy a confirmar de dónde, porque no se me quedó en la mente, pero sí lo tenemos anotado. Exacto. Conmigo se comunicó una suscriptora de Ciudad Juárez. Una suscriptora de Ciudad Juárez. Y envió una ayuda de 736 quetzales. 736. Exacto. 736 quetzales. Y voy a proceder a entregársela. Se queda viendo el arno a ver si ya estoy grabando, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Setecientos diez. Setecientos veinte. Treinta. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Y treinta y seis. Setecientos treinta y seis. Para llevarla directamente con un dermatólogo. ¿De parte de? De parte de una suscriptora de Ciudad Juárez, ¿oíste? Gracias a la asistora Juárez. Muchas gracias. Que para ahí, para más de todo en mi cara. Muchas gracias. Yo la he vendido donde esté. Le mando mucha salud. Que se cuide. Muchas gracias. Y ahí por si alguien más la quiere apoyar, pues bienvenida sea su ayuda, ¿va? Porque como digamos que hay, existen muchos productos que son buenos para cuidar según el rostro, que muchos pues no los usamos, ¿verdad? Y por curiosidad, nosotros andábamos con las chicas en el área donde compramos así cosas, ¿va? Y entonces nosotros preguntamos por unos productos que no son todos los que tendríamos que usar para protegernos la piel. Pero le decía a Gaby, yo que solo con unos cuantos, como cinco era. Cuatro productos nomás. Ajá, yo creo que era solo como el jabón y cositas así, ¿va? Y ahí solo ahí eran más de 500 quetzales. Y imagínate así como esta gata, que sería de ir a hacerse el chequeo, que sería consulta. Y pues a ver qué medicamentos también le dejan y productos para el rostro, ¿verdad? Sería bueno, pues si alguien pudiera apoyar, pues qué gracia, ¿va? Bienvenidos a la gata. Entonces ahí estaríamos con la ayuda. Y pues si ya nos permite, pronto estaremos llevando a Catalina con un dermatólogo. Así es amigos, entonces estamos llegando a este videíto por acá. Nos vemos hasta la próxima.